Se cumplen 15 años de su muerte, mañana, el próximo año 100 de su nacimiento. ¿Qué queda de su legado? ¿Qué debemos leer? ¿Se han descartado algunas cosas? ¿Sus textos literarios, sus textos, sus ensayos sobre él? No, yo creo... Mire, simplemente para no caer en el lugar común, un lugar común, por otro lado, inevitable, de decir que el mejor homenaje es leerlo. Yo lo que creo es que la gran... una idea que hay que desarrollar, la gran idea en torno a esto, es hacer un... excelente sitio, internet, con la obra de Octavio. para lo cual se requerirá la buena voluntad y el permiso de Marillo Paz, que yo espero que lo dé, yo espero que el Estado mexicano y la iniciativa privada mexicana esté a la altura, para que se pueda hacer un sitio, para que las nuevas generaciones, que no siempre ya acuden al papel, a los libros, ni a las revistas puedan tener acceso, digamos, expedito, fácil. Hay un sitio de... a la obra de Paz, hay un sitio de internet que es magnífico, que es el sitio de Isaiah Berlin. Él tuvo la enorme fortuna de tener un editor toda su vida, toda su vida, digamos, activa, como escritor establecido mayor, vamos a decir, los últimos 30, 40 años, de un joven que se llama Henry Hardy, que no solamente editó sus obras, que las editó maravilloso, sino que se ha hecho cargo del sitio de internet, y habrá que encontrar a esos Henry Hardy en México, para que suban a la red la inmensa obra de este, que es, no me cabe duda, el escritor más importante del siglo XX mexicano, y quizá el escritor más importante de la historia mexicana. Pero, en fin, no quiero olvidar que ahí está Reyes, que ahí está Sor Juana. Hay algo que me llama mucho la atención con Paz, que creo que no sucede con muchos otros escritores, y es que es un escritor muy admirado, un escritor muy respetado, pero al mismo tiempo, hay una suerte como largo encono en su contra, hay un recelo, que finalmente todavía no podemos decir, como acaba de decir Octavio Paz, es nuestro gran escritor. Le voy a decir una frase dura, una frase de Octavio Paz. El fanatismo y la mediocridad siempre estarán contra nosotros. Es muy dura. Es muy dura. Pero, no está lejos de la verdad. Cuando se tiene una mentalidad fanática, que ve el mundo dividido entre derechas e izquierdas, que no distingue entre un liberal socialista, entre un Bertrand Russell, un Isaiah Berlin, y un pensador como Josep Demetro, por ejemplo, un pensador de extrema derecha. Cuando se coloca a uno en una posición de dogmatismo tal, no hay diálogo posible. Y entonces una persona así está naturalmente inclinada a detestar a Octavio Paz, que era un pensador tan plural, tan diverso, en sus puntos de vista, en sus intereses, y tan incómodo, porque señalaba siempre, buscaba siempre la fundamentación y la verdad. En cuanto a la mediocridad, ¿qué le puedo decir a usted? Esa es una de las muchas fuentes de resentimiento, y sobre todo en el ámbito literario, en lo que Marx y Engels llamaban la canalla literaria. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así, quien no se acerque a Paz, el escritor, con sentido crítico, claro, pero quien no se acerque a Paz, con espíritu abierto, para aprender, para debatir, para dialogar, pues él se lo pierde. Cuando murió Octavio Paz, estaba en el poder del PRI, ahora está de vuelta a Paz. Yo sé que no puedo preguntarle qué pensaría Paz, porque sabemos que no se puede. Todavía no practico el espiritismo literario. Pero estaba, digamos, era bastante crítico con este partido. ¿Lo estaría ahora todavía? Desde luego, siempre fue crítico, ¿no? Es una pregunta compleja, porque Octavio Paz hubiese querido siempre que la izquierda mexicana, reformada, con un temple liberal, llegara al poder. y el maltrato del que fue objeto él. La cerrazón de muchas de estas formaciones políticas desconfió de que la izquierda pudiera gobernar bien. En eso, en una medida, se equivocó, porque la izquierda ha gobernado, por ejemplo, bien en la Ciudad de México, y el desarrollo que ha tenido la izquierda en términos generales, en términos generales, ha sido democrático. Del pan, ni hablar. Nunca simpatizó con el pan, nunca comulgó con el pan. El pan creía que representaba los valores del conservadurismo del siglo XIX. No le faltaba razón en lo moral, pero no en lo económico, ni político, porque el pan, finalmente, en eso, ha tenido ciertas posturas liberales. Sin embargo, sí desconfiaba sobre la preparación del pan para gobernar, y en eso, creo que la historia lo ha confirmado. Entonces, ¿por qué, como última opción, vio él al PRI con la esperanza de que se reformara? Bueno, porque, repito, no le quedaba dentro de su óptica más que esa opción. Él quería un PRI democrático y reformado para gobernar a México en el marco de una democracia sin adjetivos. Era un PRI reformado. ¿Es este PRI? Creo que es muy temprano para decirlo. Muy temprano para decirlo. Ha llegado al poder. México no es el país autoritario y dictatorial que era en los tiempos de la dictadura perfecta. Eso es verdad. Pero todavía tiene mucho que avanzar este gobierno para demostrar que tiene el temple reformador y democrático que Octavio Paz le pedía desde aquel luminoso ensayo de 1985 que se llamó PRI hora cumplida. Muy bien. Le agradezco mucho la entrevista. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero.